Bienvenidos al sorteo 6258, estamos en Cafeterito Día y para hoy jueves 10 de marzo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Día, les anuncio el número ganador. 1, 3, 3, 1, verifiquemos juntos el ganador, corresponde al 1331, 1331, número ganador delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Aguadas y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.